En los inicios de nuestro club, que fueron un grupo de amigos en el 2005, veníamos tres o cuatro a entrenar y bueno, poquito a poco hemos ido consiguiendo hacer un equipo que ahora mismo somos los mejores de España. A partir del 2010 creamos el club con la idea de hacer una escuela y crear el hábito entre los niños de hacer deporte. Y la verdad es que nos han salido muy bien, el año pasado tuvimos 80 alumnos y este año vamos a intentar superarlo. El club, como ya he dicho, la verdad es que ahora mismo está en lo más alto de lo que se puede conseguir a nivel nacional y bueno, este año vamos a jugar a Copa Europa en Catania, Italia, pero tenemos muchas dificultades para conseguir patrocinio porque vale mucho dinero, tenemos que pagarnos todo, somos un club amateur y bueno, desde aquí quisiera hacer un llamamiento para ver si alguna empresa gaditana está dispuesta a colaborar con nosotros, que la más mínima ayuda, pues la verdad es que nos viene muy bien, lo más mínimo nos va a venir muy bien para poder afrontar los gastos, que es una semana entera allí de campeonato. Y nada, la mayor satisfacción de nosotros es haber creado esta liga, que son ocho equipos y son cerca de 120 personas todas las fieles y semanas jugando y que aquí están todos los chavales disfrutando. Como jugador de Aluminoso Telo, pues venía, ya mi capitán ya va a hablar un poco de lo que es el tema, pero bueno, yo venía también a hablar otro poquito de fútbol playa, como veis, esto es una maravilla, que tengamos esta playa ahí y que no se potencie tanto el fútbol playa como en otros lugares, pues la verdad que a nosotros nos perjudica bastante. Nos da cuenta que el año pasado tuvimos que viajar a Primera Punta Hombría, luego una semana en Barcelona y eso, un equipo amateur, pues cuando llegamos allí había equipos como el Nasti de Tarragona, el Recreativo de Huelva, la Almería, que van totalmente, bueno, uniformados, totalmente subvencionados, menos nosotros, ¿no? Éramos el único equipo que no era equipo profesional. Pero bueno, contigo en eso fuimos campeones y por eso estamos aquí, ¿no? Para pedir esa ayuda que, imaginarse, encantar en equipos como el Milán, lo como Tide Moscú, la Roma y Aluminio Sotelo. Es algo, vale, parece surrealista, pero va a ser así. Entonces, pues imaginarse las dificultades que nosotros tenemos, que los palos, las redes y todas esas cosas las tenemos que poner nosotros. Esta liga es de Aluminio Sotelo, ¿sabes? La hemos hecho nosotros para intentar poder entrenar, que la gente disfrute, que la gente vea lo que es fútbol playa y mire cómo está la playa. A la gente le gusta y los niños, los jóvenes. Entonces, por eso pedimos esa ayuda, ese empujoncito que le hace falta a fútbol playa en Cádiz y que, bueno, que sea un equipo caditano que vaya a disfrutar una Copa de Europa. La verdad que, como no es tan conocido fútbol playa, pero la verdad que para nosotros es algo súper importantísimo. Llevamos un año detrás, trabajando día a día para intentar conseguir ese dinero, esa ayuda, esa poquita de ayuda, que simplemente un poco. Para nosotros aliviar 12 futbolistas una semana en Italia es mucho. Y sobre todo, pues llevar el nombre de Cádiz, súper importante, y de la playa a la victoria por todo el mundo. Eso para nosotros es de los que más nos orgullosos nos sentimos. Cádiz